Hola, hola, paz y bendiciones para todos. Hoy quiero compartirles este video de nuestro traslado de la ciudad de Monterrey a los Mochis, Sinaloa. También el recibimiento que nos ha dado mi familia. Y los invito para que lo miren hasta el final, que me ayuden regalándome un comentario, sus likes, compartiendo, siguiendo mi página y suscribiéndose a mi canal de YouTube. Venimos a Loxo con los hermanos de la Sexta. Hermanos de la Sexta, saluden. Saluden, es video. Hola, en Malomochi, Sinaloa. Dios quiere, nos permite mi salud. Bueno, ya llegamos a Culiacán. Me dormí, yo soy bien buena para dormir en los camiones. Ya estamos en Culiacán. Gracias a Dios. Faltan dos horas y media para llegar a los Mochis. Aquí estamos los hermanos. Un ratito estirándonos después de un viaje tan largo. A los hermanos. Un poco de barrio. Ya llegamos a Mochis, gracias a Dios. Estaba llorando ayer, el domingo está llorando. ¡Está llorando! Gracias a mi Dios. Ya en la Sexta Iglesia. ¡Muchis! 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 Ahí, Chiti y el cuñado. Aquí, ustedes les da un regalo. ¡Ah, Chiti! dale un abrazo el agua de horchata y el agua de jamaica la salsita, guacamole, salsa mexicana o salsa bandera y salsa tatemada aquí está ya nuestra cena se me olvidó el video de los ricos que está todo provecho aquí venimos llegando a la plazuela 27 de septiembre, mira que bonita de los mochis para el mundo wow, se ve bien bonito nos trajeron a ver las lucecitas y por allá hay vendederas a ver qué comemos aquí viene mi mamá mi señora mamá que me dio la vida muchas gracias a todos por mirar hasta el final nuestro video gracias a dios por este tiempo que nos permite vivir esperen el blog de lo que estuvimos viviendo en convención y sigan orando por nuestras vidas sigan esperando más videos y nos vemos a la próxima bendiciones para todos